El Joker es uno de los enemigos emblemáticos de Batman, pero también es un verdadero icono entre los villanos más terribles en el mundo de los cómics. Sin embargo, su historia está plagada de momentos críticos y totalmente increíbles, pero también ha tenido varios finales muy cabizbajos pero impresionantes a la vez. Por ese motivo te presentaré las 10 muertes más impactantes del Joker. Número 10. En la novela gráfica Batman Lluvia Roja se puede observar un Gotham en crisis impregnado de vampiros sedientos de sangre. Esta novela está más entornada en Batman vs el Conde Drácula y los vampiros encargados de colonizar las calles de Gotham, pero también podemos presenciar una de las muertes más frívolas del Joker. El Joker, habiendo aprendido de alguna manera la presencia de los vampiros en Gotham, hace una investigación para llegar al fondo de esto. Armado con agua bendita y un crucifijo, está más que capacitado para enfrentar él solo a los vampiros con esa comicidad enfermiza que ya todos conocemos. El punto que separa de todo esto es cuando un Batman infectado se enfrenta cuerpo a cuerpo contra el Joker. Batman mata al Joker lentamente incrustando sus colmillos en su cuello, pero como él estaba seguro de que él volvería de una manera u otra como vampiro, Batman se encarga de clavar y atravesar el crucifijo, en el corazón del Joker. Número 9. The Nile. En esta versión, el Joker protagoniza una fuga masiva en Arkhan Asylum, por medio de sus nuevos guantes de poder que le brinda una enorme capacidad física. A just de asimismo él se denomina como el gobernante del asilo. Logra matar a cara de barro y sorprendentemente también a Killer Cropp, mientras que a la vez obliga a los villanos a luchar entre sí solo por entretenimiento. Robin y Batgirl, tras una estrategia del Caballero de la Noche, lo atacan al Joker sin que éste se diera cuenta. Resulta ser efectivo el plan, pero el poder de los guantes era sumamente mayor. El Joker los acorrala, y tras varias carcajadas los mata a ambos brutalmente. Un Batman enfurecido y horrorizado por ver todo lo acontecido en su presencia empieza a tener una fuerte batalla contra el Joker, terminando rompiéndole el cuello y matándolo a la vez. Número 8 Batman Arkhan City El juego fue lanzado en el año del 2012, basado en las travesías y aventuras del Caballero de la Noche en Gotham. Se muestra un fuerte acontecimiento en una de las mejores misiones del juego, la escena de como Batman carga el cuerpo del Joker por las calles de Gotham, acompañado de sus secuaces asombrados por lo que están observando. Batman deja su cuerpo en el auto de Gordon, sin decir ni una sola palabra, pues el payaso estaba muerto. Número 7 Batman La película se estrenó en 1989 con motivo del aniversario 50 de la creación del personaje, y se tituló simplemente Batman, constituyendo un éxito mayúsculo contra el escepticismo inicial. Michael Caton recibió críticas muy favorables por su papel de Batman, aunque más repercusión tuvo la aparición de Jack Nicholson en el papel del Joker. La historia narra las primeras apariciones de Batman pero no su origen, que es contado retrospectivamente durante la película. En cambio, sí que narra el origen del Joker, basado este en la obra, La broma asesina de Alan Moore. El juicio del Joker termina cuando cae de un edificio, en una salida de emergencia de helicópteros. Sin embargo, esto no es lo impactante. Lo impresionante es que el Joker no ríe. En su cara se ve el rostro de cualquier otra persona normal, común y corriente, pidiendo ayuda para salvar su vida, pero el final es inevitable. Número 6. Batman Endgame. Un nuevo arco argumental para el detective murciélago, nos presenta el enfrentamiento final entre Batman y el Joker. No obstante, también ha servido para plantear un nuevo origen para el payaso más cotizado de los cómics. Nos presenta un nuevo origen del Joker como un ser maligno cuya leyenda se remontaba a la época de la revolución industrial, el cual fue quemado vivo. Este regresa con una nueva apariencia y corte de pelo. El desenlace final se manifiesta en una pelea épica y a la vez demasiado sádica entre Batman y el Joker, ocasionando la muerte de ambos. Número 5. Batman Beyond. Esta película sitúa dentro del universo de la serie animada Batman del futuro, donde Bruce Wayne se ha retirado y le ha entregado la responsabilidad de Batman a un hombre llamado Terry Ainsie Heaney. Tal y como dice el título de la película, muestra la vuelta del archivillano de Batman, el Joker, del cual no se ha oído nada desde el retiro de Bruce Wayne. El Joker, junto a Harley y Quinn, secuestraron a Tim Drake, el tercer Robin. Luego de torturarlo hasta el punto de dejarlo completamente demente, tuvieron la enfermiza idea de adoptarlo como JJ, Junior Joker. Llega un punto en la historia en el que el Joker tiene apresado a Batman y el pequeño Robin en frente de él. El Joker saca un arma y le dice, haz sentir orgulloso a tu papá. Robin rió entre lágrimas y al jalar el gatillo, la punta de la bandera atravesó el corazón del Joker. Número 4. God's I'm On Us. Uno de los planes maestros mejor ejecutados por el Joker. En esta historia, el Joker junto a Harley logran secuestrar a Lois Lane. Encontrados ellos en un submarino lejos de Metrópolis, Superman va al rescate de su esposa y del hijo que ella llevaba en el vientre. Un plan exitoso, cuando el hombre de acero ingresa al submarino, pero antes de que hiciera algo, el payaso libera unos gases que provocan que Superman vea a Doomsday y comience a pelear con él, llevándoselo lejos del submarino. La pareja de maníacos, antes de escapar, son apresados por Linterna Verde, Flash, Batman y Wonder Woman. Joker confiesa que ha operado a Lois para que este sea un detonador de una bomba nuclear y que cuando su corazón se pare, explotará todo Metrópolis. Superman ha sacado a Doomsday hasta el espacio exterior, desesperado por alejarlo lo más lejos posible de Lois y del hijo que ambos van a tener. Pero en ese momento, Batman comprende todo. Aunque es demasiado tarde, Superman está contaminado con la toxina y su alucinación ha visto a Doomsday, pero en realidad, es Lois a quien se ha llevado volando fuera de la atmósfera. Batman trata de avisar a Superman, pero ya no se puede hacer nada. En el vacío del espacio, Superman escucha como los corazones de su esposa y del que iba a ser su hijo, dejan de latir. Y él es quien, inconscientemente, los ha matado. En ese mismo instante, la bomba atómica hace explosión en el centro de Metrópolis, destruyendo por completo la ciudad ante la impotente mirada de los héroes. Lo único que pueden hacer, es ver alzarse el enorme hongo nuclear. El Joker es encerrado en Gotham City, tiene unas breves palabras con Batman, respondiendo sus preguntas. Pero, un Superman rabioso rompe la pared, empuja a Batman hacia un lado y agarra al Joker. El príncipe payaso del crimen, exhala su última carcajada, cuando Superman lo empala atravesando su pecho con el brazo entero. Número 3. Batman, el regreso del caballero oscuro. Narra como han pasado 10 años, un Bruce Wayne, viejo y cansado, decidió retirarse de su vida de superhéroe, particularmente por la muerte de su antiguo pupilo, Jason Topp. La historia llega al clímax cuando el Joker hace un caos en un show de televisión, donde muestra que está supuestamente curado de su locura. Él hace un chiste diciendo que matará a todos del salón, mientras que Batman hacía todo lo posible para llegar al show antes de que ocurriera un desastre. A la larga, Batman llega tarde al lugar, encontrando a todos los espectadores muertos por el gas hilarante del Joker. Batman sigue al Joker por un parque de diversiones. Finalmente, Batman consigue acorralar al Joker y juntos se sumergen en un combate a muerte. Pese que el supervillano consigue apuñalar varias veces la parte del abdomen de Batman, el justiciero logra romperle el cuello hasta dejarlo paralizado, siendo incapaz de asesinarle. Ante esto, el Joker hace uso de lo que le quedan de fuerzas para romperse a sí mismo el cuello, para que Batman sea acusado de homicidio, y así mismo romper sus propias reglas de no matar a nadie. Número 2. The Killing Joy. Esta es una de las mejores novelas gráficas de Batman, según las críticas, no solo de los alteregos más grandes, sino especialmente de los espectadores. Una verdadera historia que deberías leer si no habías escuchado antes. Intentaré resumir todo lo posible. El arco argumental comienza con la visita de Batman al manicomio de Arkham para hablar con el Joker, una conversación sobre el futuro de ambos y el terrible destino que podría tener si el juego vicioso sigue. Se refería a que probablemente en algún momento uno de ellos moriría en otro de sus enfrentamientos que ya están acostumbrados. Luego de intentar razonar con el villano, Batman descubre que éste en realidad se ha fugado del hospital, dejando un señuelo en su celda. Comienza de nuevo el inicio de otra búsqueda al payaso maniático. Paralelamente, el comisionado de policía, James Gordon, se encuentra en un departamento junto a su hija Bárbara, revisando numerosas noticias sobre el villano fugado cuando alguien toca la puerta. Ella es quien decide ir a ver, recibiendo a un Joker sonriente con un arma de fuego, disparando a quemarropa. Luego de que los secuaces del psicópata golpeen y se lleven al padre de Bárbara, ella es fotografiada desnuda y ensangrentada por su atacante, quien dice hacerlo para probar un punto de vista. Batman busca al Joker al descubrir que fue quien atacó a su aliada, a quien raptó a James Gordon. Esto después de ir a visitar al hospital de la joven y enterarse que el ataque le dejó paralítica de por vida. El Joker, en su parque de atracciones, el villano tortura a Gordon mostrándole las fotos de su hija desnuda, traumatizándolo con ello. Cuando Batman encuentra al jefe de policía de Gotham en una celda desnudo y sin habla, decide ir en busca del Joker para regresarlo al manicomio de Arkham e intentar demostrarle que siempre hay otra salida en vez de la locura. Como siempre, el mismo final, Batman encuentra al Joker y termina con todos sus planes. Comienza el mismo ciclo que se repite una y otra vez. Batman le ofrece apoyo al payaso para que termine todo esto de una sola vez. Sin embargo, una broma sale de la boca del Joker. Ambos sonríen. Batman pone sus manos sobre la garganta de su adversario. Entonces, un silencio inunda el sitio. Las carcajadas se apagan y solo queda la tempestad de la noche. Número 1. The Add of the Family. Tiene una de las historias argumentales más apasionantes y también uno de los más incrédulos por lo capaz que puede llegar a ser la maldad del Joker. La base central del argumento es el deseo del Joker de quitar del camino a todos los aliados de Batman para que así solo sea él quien lo persiga, ya que el villano considera que son los compañeros y aliados los que vuelven al héroe menos capaz de sí mismo. El Joker demostró que no era un rival al que uno debería confiar. Dejó gravemente herido a Alfred, el jefe de policía Gordon, con una terrible hemorragia durante sus ataques contra ellos. Para atacar al actual Robin, Damian Wayne utiliza una nueva droga con la que obliga a Batman a atacar a su hijo. Todo esto afecta directamente al personaje más joven ya que lo obliga a decidir si desobedecer la regla más importante del héroe, no matar. En el apogeo más grande de la historia, el Joker salta de un acantilado. Batman toma de su mano y le susurra brevemente que él sabe su verdadera historia y su nombre real, que es otro humano común y corriente. El Joker abisalmente insultado por lo dicho, utiliza uno de sus artefactos para dejarse caer en el abismo y morir riendo. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. La verdad me ha gustado mucho cómo ha quedado. Me gustaría saber sus opiniones en la caja de comentarios y que me sigan en mi cuenta de Google Plus. En la descripción tienen el link para que me vayan a seguir, ya que gracias a eso voy a poder verificar mi cuenta y será mucho más fácil para mí evitar problemas de copyright que ya he tenido. También tienen mi página de Facebook y más cosas. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente video.